¡Sale! 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 ¡El gato volador! Aquí está, esta es la imagen del día. La preparación de las aeronaves informales que mañana tratarán de tomar vuelo en el Festival de Fluctag, en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. El concurso calificará la creatividad de los modelos y la distancia que alcancen a volar. Son 36 equipos que intentarán la hazaña en aparatos tan colombianos como uno llamado Transmilenio. También concursará el Match 5, una versión criolla del Casa de Meteoro e incluso una casa voladora.